¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy Crancerito y como siempre gente, bueno no como siempre, como toda esta semana, yo trayéndoles un nuevo video. Ya estamos en la semana Gears y nos toca jugar Gears of War 3, así que gente ya saben que para desbloquear el video del día de mañana de Gears of War Judgment hay que dejar su like y nuestro equipo se va. Qué bueno que se fue porque eran tontos, eran tontos gente, eran tontos. Este juego definitivamente me estresa un poco gente porque ya saben que hay muchos retroalances, recortadas, puterías. ¿Entonces supone que alguien de mi equipo iba a penetrar por acá? ¡Oh, pero mira la broma, mira la broma! ¿Con recortada te cae? Ok, déjate caer con tu recortada, papá. ¡No te voy a bailar, puto! ¡Órale! Por ondas de marica. Con Crancerito no estamos con esas mamadas con Crancerito. ¡Uy, no! ¡No, cachero! ¡Só que le acabo de bailar, gente! ¡Ah, pues son muy pro, muy pro! ¡Ah, huevo! Ya se llenó mi equipo, lo único bueno de este Gears, gente, que hay gente todavía jugándolo. La verdad es que lax está cool he hecho. Báilame, báilame, píjame, dame, duro. ¡Oh, oh, sí, duro! ¡Vamos, equipo! Porque nunca puedo ganar nada. En Gears of War Ultimate me fue mal. Gears of War 2, mal. Esta no puede ser... Aquí no me puedo ir mal, gente. Ni de pedo. Ok, nos tienen encerrados. Puta madre. Porque mi equipo son los putos, güey. O sea, es así como... ¿Eres puto? Vete al equipo de Crancerin. O sea, no se puede. Bueno, gente, yo sé que puedo. Puedo volar la mierda. Ya solo tenemos el respawn. Aguanta, compa, aguanta. Aguanta. Ay, por atrás, güey. Es que ayuden. Bien, son 5-3 y los otros... Güey, no, güey. 0-2. 1-1. 2-2. Jodidos, jodidos no van. Pero los que entran los matan una vez y se van. Y ya esos son los que se roban los respawns. Go, 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 go. Oh, mira cómo te bailó. No, déjala. Ya perdí la ronda, gente, pero la voy a perder con estilo. Mira cómo me sueltó el abanicaso. Ah, no mames. Qué pendejos, güey. Me impresiona la cantidad. Gente, es que uno, sinceramente, como jugador de Gears of War, ya no disfruta jugar Gears of War. Ok, en este video lo voy a poner en serio. Uno ya no disfruta jugar Gears of War. Porque los jugadores que quedan realmente son jugadores randoms. Súper casuales, güey. Viven dando cachazo, ya. O sea... ¿Qué les pasa? Dios mío, ¿qué les pasa? La gente, ¿qué les pasa? Ok, tienen todo. Tienen boomer. Mi equipo, bien, gracias. Vamos a verlos. ¿Dónde están mi equipo? Pedazos de mierdotas, güey, verdes. Digo, a mí me está yendo bien. Ya si pierdo, gente, pues dispensen. Es el equipo mierdezco que me tocó. Y ni intentarlo de nuevo porque es la historia de mi vida. Ay, ¿cuántas balas tiene el boomer, ah? Todo por miedo el boomer. Un médico. ¿Para qué? Sí, creo que un médico mataría más que estos pinches gears piñatas. Lo hubiera invitado a gente. Hubiera dicho, es que no tengo el Twitter de Krauser. Qué pedo, gente, qué pedo. Vamos a divertirnos. A la mierda, puto. ¿Qué? Bueno, mátalo, mátalo. No hay pedo. Bien. 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 No, mátalo. Volteé a ver a mi derribado. Ay, ya no aparecí. Ya no aparecí. Qué bonito, pues. Gente, yo no sé qué decirles. Me fue 12-7. Mi equipo, no mames. 3-7. 3-8. Una vergüenza total. Una vergüenza total. No, si no matas a este es porque... Creo que se lo robó, ah. Pero, pues, bueno, gente. Si quieren ver cómo nos estresamos el día de mañana. Porque nos vamos a estresar. Es un hecho. Porque el Gears are by judgment. Ay, Dios mío. ¿Qué hice para aceptar hacer la semana Gears? Es como más una tortura que un gusto. Ni pedo, gente. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.